El 7 de octubre de 1993 fue un día de fiesta en las familias Acevedo Santillán. La flor más pequeña de siete hermanos se graduó, doctora en Medicina, Universidad Central del Este y con honores, grado cum laude. En el año 2003 hizo la especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea de República Dominicana, avalado por la universidad antes mencionada y de nuevo con honores, esta vez magna cum laude. Tiene entrenamientos en colposcopía, sonografía pélvica ginecobstetricia, endocrinología ginecológica e infertilidad de baja complejidad. Laboró en la clínica Dr. Canela I, Centro de Especialidades Médicas Romana, Centro Médico Cristiano, Hospitain Bávaro. En la actualidad y desde el año 2004, ofrece sus servicios en la clínica Dr. Canela II, de la ciudad que la vio nacer, La Romana. Mi madre significa todo para mí, la persona a la que le agradezco estar aquí con vida el día de hoy, la persona a la que puedo acudir cuando necesito ayuda, cuando necesito algún consejo, aquella persona que siempre va a estar para mí, para cualquier problema, para cualquier necesidad, yo sé que puedo contar con ella. Como hijo me siento muy afortunado de estar bajo su manto, te lo agradezco todo mami, te amo, te quiero mucho. Con amor escucha a las personas que buscan soluciones a sus tolencias. Tiene la gracia de cuidar a las criaturas en el vientre de madres que depositan toda la confianza en el ángel de salud que el día del parto pondrá todos sus conocimientos para garantizar un feliz recibimiento al niño que en el mundo da sus primeros gemidos. Ella es algo más que una simple doctora, es la mano amiga de los que la necesiten. Su corazón es una cajita de música que pone alegría a las demás personas. Inefable mujer que un día decidió abrazarse al ejercicio de la medicina, logrando hacer un sacerdocio con su carrera. Ser médico para mí es un motivo de gran orgullo y satisfacción, porque me ha permitido quitar el dolor, sanar enfermedades y tener el privilegio de traer nuevas vidas al mundo. Por medio de esto, ver sonrisas reflejadas en los rostros de muchas familias. Si tuviera que elegir una nueva profesión, elegiría ser médico. Ser humano maravilloso, llena de virtudes y valores familiares, su fe en Dios es inquebrantable. Dios para mí es la máxima expresión de amor y sacrificio. Es la fuerza y la energía que mueve el mundo. A Él debemos de la vida. No le podemos ver ni tocar directamente, pero le podemos sentir. Lo podemos ver reflejado en la cálida sonrisa de un niño, en la tierna mirada de un anciano, en cada acto de amor y nobleza hacia los demás. Mujer victoriosa que camina por la vida con la frente en alto y nos toca con la sensibilidad de las flores que abren sus pétalos. A primavera. Profesional con ética y humanidad, se identifica tanto con el dolor ajeno que se olvida de ella, pues no tiene descanso. Su teléfono siempre está encendido y dispuesta a salir para resolver una emergencia médica. Sus brazos se extienden como una cruz redentora y sus manos abren para salvar vidas. El momentito con Miguel está dedicado a la doctora y orgullo dominicano, Yocasta Acevedo. Idea, texto, producción y voz de tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. Dios te bendice.